La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo lograron identificar este tema? Gracias, gracias por la felicitación, estamos todos muy contentos. Mirá, nosotros en Infobae hace un tiempo que viene habiendo ya una decisión editorial de empezar a visibilizar ciertos casos. De por sí tenemos una necesidad todos en común de contar historias personales y que cuenten grupos, grupos sociales o problemáticas sociales. Y a raíz de los últimos cambios sociales que venimos viviendo también en el país empezó a hacer una hincapié especial en todas las cuestiones de género. El caso de Tiziana fue uno de los que empezó a hacerse conocidos, populares, y llegó a nuestra redacción con Giselle Sousa Díaz, que es la periodista con la que hice esto, y Gabriela Cosifia, la directora editorial, nos pareció interesante poder encarar el tema y poder mostrar la Tiziana tal cual es. Entonces, bueno, ahí nos pusimos en contacto con la familia, viajamos a Salta, y bueno, por suerte pudimos acceder incluso a la intimidad de ellos, estar en la casa, conocer a los padres. Entonces, la verdad que fue una experiencia muy interesante y sentimos que pudimos contar lo que la familia quería, que es lo más importante para nosotros. Claro, es muy movilizante. Cuando lo vi en el día de ayer, este documental, me emocioné, sobre todo por la edad en la que tiene ella cuando decide confesarle a los padres su sentir. Algo que también tiene mucho de mito, de que mucha gente cree que uno recién en la adolescencia adquiere identidad de género y que no es un proceso que empiece a sentirse desde la infancia. Claro, claro. Este es un caso paradigmático también, por la claridad que tuvo ella desde siempre. Y nosotros pudimos escucharla y los padres pudieron, para retratarnos en el documental, y los padres pudieron prestarle atención porque, claro, cuentan que incluso en los cortes de pelo se sentía rechazo por los juegos que se esperaban de un varón, por la ropa de un varón. Y lo dijo con toda claridad, como pudo, ese día en el auto, después los padres, bueno, lo cuentan en el documental, que no, en un momento, en un comienzo, mostraban cierta resistencia por lo ajeno, por lo desconocido. Pero bueno, me parece que ellos dan un ejemplo también en poder trascender un montón de preconceptos o miedos que tuvieron y acompañarla. Y después hubo todo un proceso que muestra que un montón de convicciones y de sentidos de Tiziana, porque el documento, por ejemplo, se lo hizo a los ocho años, dos años antes de la entrevista, y fue con total convicción de ella, ella lo pidió, lo necesitaba porque en la escuela la rechazaban. Y ella contaba que nosotros la vimos incluso moverse en pequeños detalles, y necesitaba ser reconocida como lo que es. Y me pareció fantástico la claridad, creo que es una de las cosas que más nos llamó la atención a todos y celebramos en un punto. Y no solo la claridad en esa edad, porque es muy, muy chiquita, para tener, o sea, para pedir su documento, para pedir no ser rechazada, sino también la claridad que tiene ella para sentir y militar su causa. Porque como se ve también en el documental, es muy consciente acerca de todos los homicidios y violencia de género que se da, solamente por demostrar su verdadera identidad de género. Claro, claro. Una de las cosas que ocurrió es que Graciela, la mamá, empieza a tratar de asesorarse, de la manera que lo podríamos hacer cualquiera de nosotros, que es primero publiando y después acercándose a personas que le pasó algo similar, para poder, bueno, darle alguna respuesta. Y bueno, así se empiezan a relacionar necesariamente con personas que conocen la temática y sí, ella se identifica mucho con eso de una frase que ella dice, que su objetivo es llegar a vieja. Es sumamente conmovedor, porque además eso es estadístico, ¿no? El promedio de vida de las personas trans es corto, porque generalmente son rechazadas en el seno familiar, quedan en la calle, muchas terminan en la prostitución por una cuestión de necesidad, y eso no es gratis. Y eso no es gratis. Me parece que Tiziano, una de las cosas que puede mostrar, es cómo, si a una persona trans se la acompaña desde los inicios, desde cuando empieza a sentirlo y a declararse, cómo puede tener una vida absolutamente como cualquiera de nosotros, o sea, porque son una persona como cualquiera de nosotros. Exactamente. Tienen que tener un rechazo social. Es una lectura de esa parte. Eso evidencia también cómo el rechazo social o ciertos mandatos sociales han interferido en la vida de muchísimas personas a lo largo del tiempo, provocando estas muertes prematuras, rechazándolos, la denigración, la discriminación, entre muchas otras cosas, que los empuja hacia estos sectores marginales de la sociedad donde no tienen mucha expectativa de vida. Sí, sí. Sí, porque sufren todo tipo de violencia. Violencia con las personas que se relacionan, porque están en un ambiente violento, violencia policial, y además están expuestas a un montón de cuestiones marginales, como por ejemplo, para tratar después, cuando empiezan a crecer, de desarrollar toda su parte, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, toda su parte femenina, las llevan a su propia desesperación, a lo mejor a inyectarse productos químicos, se acercan a la droga, a todos los peligros que están en la calle. Y la verdad es que es una cuestión que no tienen por qué estar expuestas de esa manera. Exactamente. Otra de las cuestiones que estabas mencionando, acerca de todo el proceso hormonal que ellos tienen que pasar para adaptarse físicamente, no han habido muchos estudios acerca de lo que ha ocurrido con estas mujeres, que se han sometido, tanto mujeres como hombres, a estos procesos. El año pasado, uno de los chicos que está estudiando en nuestra universidad, la licenciatura en enfermería, planteaba eso como tema de tesis. Ver cómo acompañar a la persona que está pasando por estos procedimientos hormonales para que no se sometan a prácticas que les reducen la calidad de vida, su salud, entre otras cosas. Y me pareció un tema bastante importante y del cual tampoco es que se habla demasiado. No, no, no se habla. Hay rechazo también por eso. Pero lo importante me parece es visibilizar, porque cuando se visibilizan estas cosas, la gente que va teniendo estas inquietudes empieza a averiguar, se empiezan a juntar, se empiezan a empatizar, y la información empieza a correr, y empezamos a evitar socialmente que personas tengan este tipo de problemas. En el caso de Tiziana nos contaba la mamá que toda esta cuestión hormonal son cuestiones que pueden llegar a aparecer a partir de la pubertad. No es algo que... Ella no estaba bajo un tratamiento hormonal. Exactamente, porque es muy chica. Claro, claro. Entonces, todo me parece que se está haciendo con mucho cuidado y mucho respeto por ella. Ella lo dice en un momento, yo quiero ser nena, no gay, nena. Tiene una claridad realmente que ojalá yo, con muchísimos años más, pudiera tener la pandemia. Sí, la verdad que es admirable. Nuevamente, lo felicito. Me gustaría saber cómo se enteraron que habían sido nominados para estos premios que son sumamente importantes. Para cualquiera que se dedique a la labor periodística, lograr este reconocimiento es sumamente importante. Sí, estamos muy contentos. Esto, bueno, nosotros al principio de año nos invitaron a que, bueno, a que presentemos esos trabajos. Se presentaron en Veroamérica 1.753 trabajos. Y, bueno, en Infobae presentamos varios, presentaron en distintos medios. Y, bueno, ayer recibimos un mail formal de la Fundación García Márquez de que estaba este video en la categoría de imagen nominado. Y, la verdad, yo, bueno, nada, nos pusimos muy contentos. Lo contamos en nuestro medio y empezamos, bueno, a disfrutar un poco también y a tener ganas de ver qué pasa más adelante. Está más o menos en 15 días o algo así. En 18 días, según la página oficial. Claro, exacto. Sí, sí. Exactamente sí. Exactamente sí. Así que, bueno, estamos contentos porque es un caso bien propio nuestro, bien propio argentino y que se pueda ver en el resto de América Latina me parece súper interesante. Pero, además de ser un caso bien nuestro, bien argentino, me sucede, como una persona del interior, que de pronto ver retratadas otras de las provincias con estas historias tan paralelas y tan nuestras también, fuera del centralismo mediático que siempre ha sido Buenos Aires para nosotros, también nos moviliza mucho porque podemos ver que historias que son muy nuestras también están siendo contadas y son importantes para el mundo. Sí, sí, sí. Sí, eso es fabuloso. Eso es fabuloso. A nosotros también eso fue una de las cosas que más nos gustó hacer y la verdad que también hay una cuestión que es imposible de omitir que es el apoyo del medio porque usualmente nosotros acá en Buenos Aires también nos llegan historias. Muchas veces no hay apoyo de la gente que maneja los medios para que... ¿sabes cómo es? Sí, sí. Hay que gastar costos, hay que viajar, hay que permanecer vivas, hay que invertir dinero para contar historias. Y muchas veces no son ni siquiera económicamente redituables, se cuentan la historia porque vale la pena contarla y bueno, es genial que esto ocurra, es genial que se apoye y la verdad que nosotros en ese sentido estamos muy contentos. Nosotros recientemente tenemos a Cicel que es la compañera con la que hicimos esto, ya fue nombrada editora de género en Infobae, que es un cargo que no hay muchos acá en el país. Bueno, esto marca también todo una línea que me parece súper interesante que se tenga desde un medio como decías vos de Buenos Aires porque ayuda mucho a los demás también. Exactamente. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo por esta entrevista, les deseo lo mejor, espero y quiero que salgan ganadores o por lo menos con una de las menciones más importantes porque realmente lo merecen, les deseo todo lo mejor desde aquí. Genial, te agradezco mucho y bueno, espero lo mismo y volvemos a hablar para este entonces. Bueno, un saludo grandísimo desde acá de La Rioja, desde todo el equipo de CNC Noticias. Gracias, igualmente para ustedes. Estuvimos hablando con Diego Barbato, periodista de Infobae, él junto a su equipo fueron nominados para los premios Gabo, este galardón que se les da a los mejores trabajos periodísticos de Iberoamérica y como él decía, estaba nominado entre miles de trabajos de toda Iberoamérica, así que nuevamente los felicitamos. Ellos comentaban, ellos retrataban la historia de Tiziana, una de las primeras niñas trans de Argentina que gracias a la ley de identidad de género 26.743 pudo hacerse no solo de su DNI sino también llevar adelante su militancia junto a su familia. 19 horas 41 minutos en todo el territorio de la ciudad.